Muy buenas tardes amigos míos, como siempre, en Lo Que Más Me Gusta, trayéndoles a ustedes esas casas bellas que salen a la venta. Hoy voy a mostrarles esta hermosa casa, tres cuartos, dos baños, de 1984, o sea que es una propiedad moderna. Tiene unos 1.200 pies dentro del aire acondicionado. Algo que me encanta, el driveway que tiene esta casa, puede aguantar hasta unos 4 o 5 carros. ¿Qué les digo del parque que tienen enfrente? Es un pool de sac, o sea, toda persona que viene aquí es porque vive aquí o porque sencillamente viene a visitarlo. Excelente propiedad, bien arreglada, solamente tiene que ponerle usted sus toques muy personales. Me encanta que tiene entrada por atrás, o sea que si usted tiene un RV, si usted tiene un bote, si usted tiene un carro que tiene que guardar dentro, pues en esta casa tiene la oportunidad. Estamos en el corazón del Southwest, muy cerquita del Zoológico de Miami. Excelente área, excelentes escuelas, una casa sencillamente para que usted llegue y comience a disfrutar. Si necesita más información, solamente contáctenos, que con mucho gusto se la vamos a mostrar.